Soy la nutrióloga Ana Gabriela Ugalde, bienvenidos a Nutriéndote. ¿Sabías que mientras dormimos, nuestro cuerpo gasta energía y por eso al despertar nos exige alimento? El desayuno es el tiempo más importante de comida durante el día. Si no desayunamos, somos 50% más propensos a presentar obesidad o diabetes. Tenemos falta de concentración, falta de memoria y no rendimos de la manera adecuada. Pero el desayuno no es lo único. También es muy importante no realizar ayunos prolongados. Para eso tenemos que comer cada 3 o 4 horas, haciendo entre 5 y 6 comidas al día. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ayunos prolongados, nuestro organismo empieza a decir me va a dejar muchísimo tiempo sin comer. Entonces empieza a generar reservas de grasa y es como subimos de peso. También cuando hacemos ayunos prolongados, solemos hacer 3 comidas o menos muy, muy abundantes. Y esto provoca que terminemos quemando la mitad de lo que comemos y la otra mitad se reserva y del mismo modo subimos de peso. Si hacemos 5 comidas o 6 comidas al día, van a ser comidas pequeñas. De esta forma vamos a quemar todo lo que consumamos y nuestra glucosa va a estar completamente regulada. Ya que si haces ayunos prolongados, también cuando estás en el ayuno vas a tener hipoglucemia, que es baja de azúcar. Y cuando vuelves a comer vas a tener hiperglucemia, que es un aumento de tu glucosa. Y esto nos va a provocar un alto riesgo a presentar diabetes. Por eso es importante realizar entre 5 a 6 tiempos de comida. De esta manera vas a conservar una buena salud, una buena figura y aparte te va a ayudar a reducir tu cintura. Ahora ya sabes por qué es importante desayunar y hacer tus 5 o 6 tiempos de comida al día. Si tienes alguna duda sobre este tema o algún otro tema en particular, consulta nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.